Claudia Toro anunció su salida del programa de Beto Ortiz. Con una carta de despedida, agradeció al equipo de Beto a saber. Además, confirmó que seguirá trabajando con Philip Butters y pronto tendrá un nuevo proyecto televisivo. Willax Televisión fue mi casa por 20 meses de ardua lucha, trabajo, investigación periodística y esfuerzo. Hoy celebro junto a millones de peruanos el crecimiento imparable de un pequeño canal que se ha convertido en una maquinaria informativa que lleva a sus hogares información con veracidad en tiempos difíciles. Agradeciendo su infinito apoyo y respaldo, quiero contarles que ya no formo parte del programa periodístico Beto a saber. A todo este maravilloso equipo solo puedo darle las gracias porque fui bendecida como integrante de una verdadera familia. Con la misma pasión y entrega para investigar e informar, seguiremos estando juntos a través de PBO con Claudia Toro, el dominical de PBO Radio y PBO Digital, porque gracias al respaldo de miles de peruanos, jamás sentí miedo y siempre estuvimos un paso adelante. Muy pronto les informaré de un nuevo y especial proyecto televisivo que estamos preparando junto a mi equipo de producción. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Atentamente, Claudia Toro. Un emotivo mensaje enviado por la comunicadora quien dice adiós, pero con proyectos importantes por hacer. ¿Qué te parece su forma de despedirse del espacio televisivo? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y darle a la campanita de notificaciones. Bye!